Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 31 de agosto. Jeremías, capítulo 22. Así dice el Señor. Ve a la casa del rey de Judá y proclama allí este mensaje. Tú, rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David y tus oficiales y tu pueblo, que entran por estas puertas, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor. Practiquen el derecho y la justicia. Libren al oprimido del poder del opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Si de veras cumplen con esta palabra, entonces por las puertas de este palacio entrarán reyes que ocuparán el trono de David. Entrarán en carros y a caballo, acompañados por sus oficiales y su pueblo. Pero si no obedecen estas palabras, juro por mí mismo que este palacio se convertirá en un montón de ruinas. Yo, el Señor, lo afirmo. Porque así dice el Señor acerca de la casa real de Judá. Para mí, tú eres como Galahad y como la cima del Líbano. Pero juro que te convertiré en un desierto, en ciudades deshabitadas. Enviaré contra ti destructores, cada uno con sus armas, que talarán tus cedros más hermosos y los echarán en el fuego. Gente de muchas ciudades pasará por esta ciudad y se preguntará, ¿Por qué habrá tratado así el Señor a esta gran ciudad? Y se le responderá, ¿Por qué abandonaron el pacto del Señor su Dios, adorando y sirviendo a otros dioses? No lloren por el que está muerto, ni hagan lamentaciones por él. Lloren más bien por el exiliado, por el que nunca volverá ni verá más la tierra en que nació. Así dice el Señor acerca de Salún, hijo de Josías, rey de Judá, que ascendió al trono después de su padre Josías, y que salió de este lugar. Nunca más volverá, sino que morirá en el lugar donde ha sido desterrado. No volverá a ver más este país. Hay del que edifica su casa y sus habitantes superiores violentando la justicia y el derecho. Hay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde, y no le paga por su trabajo. Hay del que dice, Me edificaré una casa señorial, con habitaciones amplias en el piso superior, y le abre grandes ventanas, y la recubre de cedro y la pinta de rojo. ¿Acaso eres rey sólo para acaparar mucho cedro? Tu padre no sólo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia, y por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme? Afirma el Señor. Pero tus ojos y tu corazón sólo buscan ganancias deshonestas. Sólo buscan derramar sangre inocente y practicar la opresión y la violencia. Por eso, así dice el Señor acerca de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá. Nadie lamentará su muerte ni gritará, ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermana! Nadie lamentará su muerte ni gritará, ¡Ay, Señor! ¡Ay, su majestad! Será enterrado como un asno, y lo arrastrarán y lo arrojarán fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y grita, ¡Levanta tu voz en Bazán! Grita desde Avarín, pues todos tus amantes han sido destruidos. Yo te hablé cuando te iba bien, pero tú dijiste, ¡No escucharé! Así te has comportado desde tu juventud. Nunca me has obedecido. El viento arrastrará a todos tus pastores, y tus amantes irán al cautiverio. Por culpa de toda tu maldad, quedarás avergonzada y humillada. Tú, que habitas en el Líbano, que has puesto tu nido entre los cedros, ¿cómo gemirás cuando te vengan los dolores, dolores como de parturienta? Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, que aunque Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, sea un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaré. Yo te entregaré en manos de los que buscan matarte, y en manos de los que tú más temes, es decir, en poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia y de los Babilonios. A ti y a la madre que te dio a luz, los arrojaré a un país que no los vio nacer, y allí morirán. Jamás volverán al país al que tanto anhelan volver. ¿Es Jeconías una vasija despreciable y rota, un objeto que nadie desea? ¿Por qué son arrojados él y su descendencia, y echados a un país que no conocen? Tierra, 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 escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor. Anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David, ni reinar de nuevo en Judá. Jeremías, capítulo 23 Hay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas. Las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Al resto de mis ovejas, yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé, y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las pastorearán, y ya no temerán, ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país, y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, y Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. Por eso, afirma el Señor, vienen días en que ya no se dirá, por la vida del Señor, que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino, por la vida del Señor, que hizo salir a los descendientes de la familia de Israel, y los hizo llegar del país del norte, y de todos los países a donde los había expulsado. Y habitarán en su propia tierra. En cuanto a los profetas, se me parte el corazón en el pecho, y se me estremecen los huesos. Por causa del Señor, y de sus santas palabras, hasta parezco un borracho, alguien dominado por el vino. A causa de la maldición, el país está lleno de adúlteros, la tierra está de luto, y los pastos del desierto se han secado. Los profetas corren tras la maldad, y usan su poder para la injusticia. Impíos son los profetas y los sacerdotes. Aún en mi propia casa encuentro su maldad, afirma el Señor. Por eso su camino será resbaladizo. Serán empujados a las tinieblas, y en ellas se hundirán. Yo traeré sobre ellos una calamidad, en el año de su castigo, afirma el Señor. Algo insólito he observado entre los profetas de Samaria. Profetizaron en nombre de Baal, y descarriaron a mi pueblo y Sarrael. Y entre los profetas de Jerusalén, he observado cosas terribles. Cometen adulterio, y viven en la mentira. Fortalecen las manos de los manechores. Ninguno se convierte de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma. Los habitantes de Jerusalén son como Gomorra. Por tanto, así dice el Señor Todopoderoso contra los profetas. Haré que coman alimentos amargos, y que beban agua envenenada. Porque los profetas de Jerusalén, han llenado de corrupción todo el país. Así dice el Señor Todopoderoso. No hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas. Cuentan visiones que se han imaginado, y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian, les aseguran, que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón, les dicen, que no les sobrevendrá ningún mal. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha atendido y escuchado su palabra? El huracán del Señor se ha desatado con furor. Un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. La ira del Señor no cesará, hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Al final de los tiempos, lo comprenderán con claridad. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen, He tenido un sueño. He tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de Baal. El profeta que tenga un sueño, que lo cuente. Pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Por eso yo estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí. Afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar. Afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones. Afirma el Señor. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo. Afirma el Señor. Y si este pueblo o algún profeta o sacerdote te pregunta ¿Qué mensaje tenemos del Señor? Tú les responderás. ¿De qué mensaje hablan? Yo los abandonaré. Afirma el Señor. Y si un profeta o un sacerdote o alguien del pueblo dice Este es el mensaje del Señor. Yo castigaré a ese hombre y a su casa. Así deberán hablarle entre amigos y hermanos. ¿Qué ha respondido el Señor? O ¿Qué ha dicho el Señor? Pero no deberán mencionar más la frase Mensaje del Señor. Porque el mensaje de cada uno será su propia palabra. Ya que ustedes han distorsionado las palabras del Dios viviente. Del Señor Todopoderoso. Nuestro Dios. Así les dirás a los profetas. ¿Qué les ha respondido el Señor? ¿Qué les ha dicho? Pero si ustedes se responden Mensaje del Señor. El Señor dice Por cuanto ustedes han dicho Mensaje del Señor. Siendo que yo les había prohibido que pronunciaran esta frase. Entonces me olvidaré de ustedes y los echaré de mi presencia junto con la ciudad que les di a ustedes y a sus antepasados. Los afligiré con un oprobio eterno. Con una humillación eterna que jamás será olvidada. Jeremías Capítulo 24 Después de que Nabucodonosor rey de Babilonia deportó de Jerusalén a Jeconías hijo de Joasín rey de Judá junto con los jefes de Judá y con los artesanos y herreros el Señor me mostró dos canastas de higos colocadas frente al templo del Señor. Una de ellas tenía higos muy buenos como los que maduran primero. La otra tenía higos muy malos tan malos que no se podían comer. Entonces el Señor me preguntó ¿Qué ves Jeremías? Yo respondí Veo higos Unos están muy buenos pero otros están tan malos que no se pueden comer. La palabra del Señor vino a mí Así dice el Señor el Dios de Israel a los deportados de Judá que envíe de este lugar al país de los Babilonios Los consideraré como a estos higos buenos Los miraré favorablemente y los haré volver a este país Los edificaré y no los derribaré Los plantaré y no los arrancaré Les daré un corazón que me obedezca porque yo soy el Señor Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios porque volverán a mí de todo corazón Pero a Sedequías rey de Judá y a sus jefes y a los sobrevivientes de Jerusalén Lo mismo a los que se quedaron en este país como a los que viven en Egipto Los trataré como a los higos malos que de tan malos no se pueden comer afirma el Señor Los convertiré en motivo de espanto y de calamidad para todos los reinos de la tierra En todos los lugares por donde yo los disperse serán objeto de escarnio desprecio burla y maldición Enviaré contra ellos espada hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus antepasados y a sus a sus y a sus y a sus y a sus y a sus